Su servidor, Alejandro González Yañez. Mis enemigos me dicen Alejandro, mis amigos Gonzalo. Entonces ya saben, aquí se atienen. Luchador. Once. A la mitad. Y voy a ser el primer senador que presente una iniciativa y esa va a ser. Bueno, yo lo que quisiera es que la gente ganara bastante, que el salario real se incremente. Me quedo con la orientación de Morelos en los sentimientos de la nación, que es tener un ingreso que sea una justa medianía. Sí, completamente. Pues pocos. Ninguno. Bueno, voy a ser el cambio verdadero y el cambio democrático en mi país. No compro. 132. Bueno. 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 Gracias.